El cantante Cristian Domínguez se reencontró con Pedro Loli luego de distanciarse por varios meses. Se confesó en vivo. El cantante de cumbia Cristian Domínguez llegó como invitado especial de la última edición de En Boca de Todos, pero no se imaginó reencontrarse cara a cara con su ex compañero Pedro Loli luego de su distanciamiento. Este lunes 4 de octubre, el cumbiambero se mostró tranquilo al ver nuevamente a su colega con quien viajó a Estados Unidos por trabajo meses atrás. Sin embargo, no dudó en responder todas las preguntas que le hicieron durante la programación dejando en shock a todos los televidentes. ¿Quién te causó más sorpresa y decepción? Angelo Fukui Oyo. Cuestionó Pedro Loli a su ex compañero, quien quedó impactado por la pregunta, pero rápidamente contestó. Al inicio Cristian Domínguez se mostraba un poco inseguro con su respuesta tras no querer mencionar nombres, pero al final señaló quien me causó más decepción, no voy a decir el nombre, él me causó menos decepción y no fue por un tema laboral, fue Pedro Loli. Al final la conductora Tula Rodríguez no tuvo pelos en la lengua y volvió a cuestionar al cantante de cumbia Cristian Domínguez. Entonces eso quiere decir que sí estás decepcionado de Angelo Fukui. Por su parte el cumbiambero no lo negó ni lo afirmó. Gracias por ver el video hasta el final. No olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades y nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.